Buena gente, ¿cómo va? En Argentina, en donde el impresentable de Dadi Brieva cobra 40 lucas verdes para una charla militante, al parecer no es la misma para otros ensobrados K. Bueno, la vida de sobres, al parecer, se le está acabando a un personaje siniestro del periodismo. El que se está quedando sin sobres, y probablemente lo estemos escuchando dentro de poco criticar a los K, es a Víctor Humo y Morales, que se quedó sin laburo porque en K5N lo dejaron de patitas en la calle. El señor Humo, que tanto ha servido a la monarquía K, fue desplazado de la grilla por un nuevo punto de vista debido al acercamiento de las próximas elecciones. Este cambio de rumbo del canal significa que está dejando de ser un canal más popular y se va a centrar un poco más en la clase media, en el centro, aunque sea un poco más moderado. Digamos, o sea, se convirtieron en un canal oligarca, se convirtieron en lo que juraron destruir por un sobre. Falta que se hagan liberales nomás. También han degradado a otro del sobrado. Se trata de Iván Yagrosky. Este tenía un programa y lo bajaron a panelista. Y eso que el tipo era la voz del instituto patriarca. Tiernos. Otro ejemplo es lo que pasó con Malastón, que está trabajando en Duro de Domar. Un programa que parece más una comedia berreta dirigido por Dugan, que tiene buenos números en rating, dándole una paliza a la nación. Y otra fue la incorporación de Daddy Brieva con Peronismo para Todos, con picos de 3.1 de rating. Ustedes se reirán, pero los impresentables tienen más rating que en muchos otros canales. Un espectáculo esto. Pleno bull market para los ensobrados que demuestran los sobres, contra los ensobrados que no son tan alevosos como estos. Víctor Humo tuvo su descargo en Twitter y dijo lo siguiente. Previsible, me comunicaron que me han despedido de C5N. Emocionadamente, gracias a todos, dentro y fuera del canal que me regalaron un año y medio de felicidad profesional. Viva la libertad de expresión. Pensé que iba a decir viva la libertad carajo, me la comí. Pero bueno, sigamos. Luis Ventura contó en América TV que Víctor Hugo Morales se fue furioso del canal de noticias C5N. Reveló que el conductor se fue recontra caliente del canal porque le debían varios meses de su sueldo y no se lo quisieron pagar cuando fue a reclamar. Ventura dijo lo siguiente. Bueno, quería reentenderlo, pero había que poner la plata. La plata está, la plata está. La plata está como en Rosario, viste, hay que ver si llega. ¿Salario? ¿Vos decís que se quede en el camino la plata? No sé, yo te digo que Víctor Hugo se va porque dice que no le garpan. ¿El sueldo? La liquidación, lo que le debe. Y no es de un mes, viene de más atrás. A alguien no le pagaron, le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire. Es un número uno de nivel internacional. Se fue porque no la abonaron más de un mes. Golpeó la puerta con ánimo de un puñetazo. Entró y dijo, quiero cobrar. Le dijeron que no, que no había plata, que le faltaban un par de meses para cobrar. No la necesita la plata, pero obviamente es un derecho de él. Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue. ¿Qué facho recontra neoliberales que son los de C5N? Y eso era que era un canal del pueblo antes. Se ve que se dieron muchos videos de mi ley y quedaron liberales. ¿Cómo no le van a pagar? Víctor Hugo Morales se fue de este modo de C5N, en lo que es la antesala de las próximas elecciones. Salvo que haya una contramarcha, es definitivo. Víctor Humo va a armar un quilombo bárbaro. Esperemos que lo haga y que ventile todos los tongos de los K. Aunque dudo que esto sea posible porque le van a tirar un sobrevolador y se va a callar, ¿no? Así trabaja esta gente.